A mi me encanta. Duro de Matar tu sabes que nosotros con mi hijo nos sentabas cuanto más mi hijo. Es pesado Bruce Willard. Un plomo, me encanta el Duro de Matar cuando nos daba la ley otra vez en mi peli de la acción. Si, lo mataste 18, andamos 10. Feli, yo de ser culpable yo me sentaba y decía, ah esta se me duro de matar ahora viene el escenario, no se que, tu que es que feliz, entonces, además justo se produjo esa película en que ya ni me quedamos enseñado, en que se producía un atentado en Washington y salía el ejército, que se y la película está estrenándose detrás del 11S, fue el Chevy, y ya el yanket de esta arma, ¿por qué se llama el yanket?, y esto fue, no sé, viajé a Los Ángeles 15 días después de esto, esa cosa que tú estabas ahí 4 horas en el aeropuerto, ah, que se revista, llegué a Los Ángeles, paranoia total, había aviso de bomba, mira, te explico lo que fue, bueno, y estos tipos, estos yanket los tienen por contrato en realidad, y era con, y era, aburrido, lateado, ya, que me había abrumado, entonces era, o sea, cero onda, no, 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 a más, roto, roto, es la palabra, antipático, o sea, yo para mí era mi ídolo, pero ya explícame, pero que le puede tocar, no sé, de la quinta entrevista, o más, y después del almuerzo, estaba haciendo la digestión, qué sé yo, estaba incómodo, no sé, también estaban los otros, estaba la, pero parece que siempre pesado, no, no, de hecho, hay una periodista mexicana que después que estuve en México, en el Festival de Guadalajara, me la encontré, mire, me caí tan bien, me caí mal, me caí mal, me caí mal, me caí mal, y ella, después de ahí me di cuenta que esta periodista era una superestrella, porque era bien, en México, cuando viajé a México, y siempre me la encontraba en Los Ángeles, entonces le dije, oye, qué plomo, Bruce Wilson, pero insuportable, entonces me dijo, Willy, me dijo, roto, quiet trash, me dijo, así nomás, así nomás, yo me quedé como así, en realidad, y en realidad, tú, estos tipos, por contrato, tenés que hacer estas entrevistas, están obligados, sí, y son tres, cinco minutos, lo que sea, pero, a pesar de, yo me quedé como así, porque, tampoco, yo encuentro que sea un gran actor, a mí me entretenían sus películas, bien, entonces, sí, la que no es muy simpática tampoco es la Jennifer López, pero tampoco tan pesada.